hola hola que tal amigos que me ven a través del youtube bienvenidos a un nuevo vídeo pues ya tenemos la temporada de lluvia aquí en tabasco ya empezó este hermoso clima que la mayoría de los tabasqueños pues queremos y pues con esta temporada de lluvias viene la felicidad de los patos los patos son una de las aves de pluma que disfrutan mucho esta temporada ya que pues es donde ellos pueden nadar sin ningún problema por aquí si logran ver tenemos pues los patos más grandes por ahí ahorita les voy a enseñar que tenemos los patitos eran 8 pero ya nada más veo que quedan 52 mataron unos perros y y pues otro me imagino que se debe haber perdido ya que estos animalitos salen todos los días se escapan por los huecos de estos alambres y se logran salir son suerte lo que vamos a hacer es pues mostrarles por ahí anda mira son 55 patitos y ahorita vamos a buscar la manera de cómo cómo encerrarlos porque pues ya los que ya se salen y ahorita ya no pudieron meterse con suerte lo que vamos a hacer es que pues tendremos que tratar de encerrar eso es lo que les gusta ellos andar de aquí de allá y ahí van no esperado están los bajolotes que y andan igual ya felices de la vida ellos logran resguardarse en la parte de él él de este de esta choza que se les hizo pues ahí están igual resguardándose como les dije ellos les gusta andar con la parte de afuera todo esto se lo caminan todos los días pero ahorita tenemos que buscar la manera de cómo encerrarlos porque si no se lo van a seguir comiendo los perros o cualquier otro animal que ande pues ahí buscándole entonces tenemos que buscar la manera de ya encerrarlos y tratar de que no se pasen por esos orificios de él de la cerca si logran ver pues son orificios un poquito amplios entonces por aquí todavía logran pasarse esto que está aquí pues ya no porque ya están grandes y pues ya solamente que vuelen de hecho igual tengo que que verlos porque ya cuando empiecen a volar pues si hay que hay que cortarles las alas porque si no van a volar y se van a ahora se van a salir del cerco pero volando y pues aquí andamos gracias al señor ya empezó la temporada de lluvias y pues ya hay que disfrutarlo pues nuestros aves de corral pues se mojan porque quieren porque tienen donde reguardarse pero algunas de las gallinas las gallinas y los pollos se suben en las matas de de cacao y pues ahí es donde ellos se quedan y en la noche que llueve o en el día pues ya este pues se moja ahí está si lograron ver cómo se pasó ese de ser hambresillo entonces si vamos a tratar de de irles viendo por qué partes son los que ellos se pasan para que ya no no se sigan perdiendo les vuelvo a repetir eran ocho patitos y pues de esos ocho patitos ya nada más quedan cinco los estuve observando y creo que ellos son son machos creo que los cinco salieron machos así es amigos pues les invito a que vean cada uno de mis videos gracias por siempre estar este viendo cada una de las publicaciones que realizamos a través de esta plataforma que les puedo decir pues el cuidado de las aves de corral siempre me han gustado los pollos los pavos los patos esta es una de las actividades que realizo siempre me encantan estos animales aparte de pues que ya la mayoría de ustedes saben que son animales que que al final de cuentas pues consumimos entonces que más que poder consumir algo que tú mismo crías a tu mismo ritmo a tu mismo nivel y con los mismos este y con con los alimentos que tú como ser humano pues les quieras dar porque pues estos animales comen todo maíz comen desperdicio a veces el tomate la cebolla todo eso que aparentemente a nosotros ya no nos sirve ellos se lo comen entonces si ahí les invitamos para que pues para que puedan seguir viendo mis videos sigan comentando recuerden que que es para eso te hace este canal para que podamos aprender he estado leyendo cada uno de los mensajes que nos dejan a través de los videos les están dando respuesta y pues también les he estado dando este sugerencias algunos que me piden algún tips o que me preguntan que le doy a los pollos a los pavos entonces ahí estamos también para para poderles darles esa información también he tenido la oportunidad de adquirir ciertos consejos y sugerencias que ustedes hacían hacia mí gracias porque también me han servido y pues eso es lo que nosotros hacemos en este canal así que les invito a que sigamos compartiendo esta información y pues que sigamos viendo a nuestros animalitos por allá están los patas ya esos están grandes y estos pues no no se salen por estos por estos orificios pero pues ya como ya están grandes ellos van a volar entonces si vamos a tratar de irle cortando las alas por aquí están los guajolotes ya igual ya están grandes les voy a repetir cortando por la temporada de lluvia a ver como tienen ahí pero pues ahí andamos y aquí andan los los cinco bueno cuatro porque uno está encerrado con los patos ahorita vi que ya se metió y pues aquí están en los secos estos animalitos les vuelvo a repetir en esa parte de allá en esa mata que logran observar ahí una mata de cacao ya vieja ahí es donde ellos se suben a dormir y pues aquí tienen ellos ese espacio para que puedan dormirse y allá van los patitos le envío muchos saludos y bendiciones no olviden darle like y compartir hasta pronto